El día de hoy van a ser de la mañana, que casi era la 9 y media, y esto se desnuda, para que a suelta, y a veces por el día de la noche, si es de la 12 días, disculpa, y es que lo volví a poner a la sensación de ir a la cara, pero que hacía así la otra cámara, la de la mañana. Es muy interesante como, los del, la estructura del comerque, a poner mucho las características humanas, y sus suegros. Ah, es un balcacillo, un balcacillo, pasas nueces, un panel, tigas, ah, y tu pie es cap. Hoy está bien frito, chile, al molino, te llevo, ah, olé. Muy rico, muy rico, y más hay ganas. Hay salto a otros mullos, y hemos finalizado con Male, ya creo que es más de ser solo, amable. Vamos bien. Vosotros estamos haciendo una polis你要, con el highest, es el único que se va a hacer un rabo social, así como decirle el, el nuestro, y el nuestro es que nos quita un lugar. Ya te tengo que, ya tengo razón, cuando la intercita, ya soy ya, y, car. Pues, pues, me voy. Ah, me he te he se ha dado, para serme. Y siempre luego, por el tiempo, es que la gente se va a hacer. ¿Qué no mire? Pa' mí, por el tiempo, sabe. No, eso es lo mismo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.